Bueno, les preparé un bucicito para una buena digestión, después de las carnecitas que se han comido, salud. Salud. La razón y el motivo por el cual estamos acá celebrando, es porque tengo un invitado hoy, que es, aparte de ser un amigo, es un gran músico y confió, de alguna forma, confió en Edriland, la tierra del tío, para hacer su video, y es el señor Gonzalo Arenas, gracias por venir Gonzalo. Un placer siempre, bueno, que te conocí como amigo y ahora, de ser amigo, un gran productor y bueno, un orgullo, un honor estar acá. Para mí fue un placer, te digo, confié siempre en la música, así como vos dijiste, somos amigos hace mucho tiempo, yo le contaba al ruso, el otro día, cuando veas el video, te vas a volver loco. ¿Y cuál fue la emoción? Impresionante, nos sorprendió mucho tu sobrina. No, 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 no. Se entiende, se entiende, una chica que está preparada, estudió ballet de cinco años, más o menos, y bueno, justo se dio la conciencia que ella estaba de vacaciones acá, así que... Fue muy fácil trabajar con ella, fue muy fácil, yo normalmente, con la gente, a veces, cuando son nuevos, cuando estás con el tiempo justo, porque ella estaba de vacaciones, es un poco difícil, pero fue fácilísimo. El momento del beso del video, ¿es fácil? No, el momento, el momento del beso, que se tenían que besar, claro ellos tampoco se conocían, los protagonistas del video tampoco se conocían, entonces, en el momento del beso fue un poco frío, como siempre, ¿me entendés? Pero entró en el clima, después no se querían de... No se querían de... No se querían de... Corte, corte. Gonzalo, quiero que nos cuentes a mí, y quiero que le cuentes a la gente, ¿de dónde viene el nombre TBC? ¿Por qué TBC? Bueno, básicamente fue una experiencia amorosa, tuya. Ah, es una experiencia personal tuya. Sí, personal del pasado y bueno, eso me inspiró a hacer la canción, una vivencia y... La letra de la canción es completamente tuya. Todo completamente tuya. ¿Cuánto tiempo te llegó a escribir la letra? ¿Fue algo que surgió así, te pusiste a escribir y salió, una noche que te acordaste de esa experiencia tuya o no, fue en etapas, porque viste que a veces... Fue un buen momento de angustia también, de angustia. Y es una mezcla de todo, una mezcla. Y bueno, básicamente, la verdad, después de, bueno, de la aventura o de lo que pasó, al día siguiente me levanté con unas ganas impresionantes de hacer una canción y bueno, surgió todo en un recurso de un día. ¿La escribiste durante el día? Durante el día. Yo no lo puedo creer, porque a mí durante el día no me sale a escribir nada. Ahora alguna vez escuchaste a alguien que hiciera una canción, por ejemplo, qué linda que es mi mujer, qué bien que me va con mi amor, o sea, no. Siempre va a salir su cliente. Siempre estoy... Claro, es verdad, es verdad. Estoy contento, estoy como mujer, no veo la verdad que vuelve a trabajar nunca. Vamos a empezar a escribir algo de eso, después de tener en cuenta. La próxima canción yo creo que va a ser algo de eso. Y la música, ¿de dónde viene la música? ¿Es tuya también? Yo sé que sos músico, tocas variado, tocas varios instrumentos, nació tuya, la música. Sí, básicamente, bueno, empecé a hacer la música primero y bueno, a pensar en momentos y surgieron palabras y vas escribiendo. Claro. Y para mí fue importante un beso, el beso. Claro. Entonces, lo que se repite básicamente en toda canción. Sí, que queda bien firme, es TBC, TBC, que queda firme para cuando lo vean, que lo tenemos listo para presentar después de esta nota, se van a dar a cuenta de lo que estamos hablando. Metés piano y metés guitarra. Sí. ¿Con qué compusiste? El momento de componer con la guitarra. Guitarra, guitarra. Sos un tipo de componer con guitarra. Sí, guitarra y tiene que ser acústica siempre. Las cuerdas y la madera acústica y todo el sonido acústico me llevó desde el día número uno que empecé a tocar la guitarra en mi vida. Sí. Y también, obviamente, guitarra y eléctrica todo después, pero es un calor especial que tengo con la madera y la acústica. Claro. ¿Y en qué momento surge la idea de ponerle piano? Porque ha quedado buenísimo la parte del piano, quedó excelente, me encantó esa mezcla. No, estamos hablando de que es una misma persona con dos instrumentos distintos y no hay más nada. Exacto. Entonces. Bueno, no, el piano fue como para darle un sentimiento especial y diferente y como un parate de lo que realmente significa el beso, el primer beso a una persona que realmente te impacta y sentí que el piano era lo que daba la fuerza a la canción y la tranquilidad que necesitaba. Ahora, para la gente que todavía... Romántico. Romántico. De corazón. Un poeta. Un poeta. Che, para la gente que todavía no te conocen porque cuando salga el video lo van a empezar a seguir y lo van a conocer. ¿De dónde nace tu carrera artística? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo empezaste? ¿Tenés un background de esto? ¿Ya venías tocando en algún grupo, una banda, solista? ¿Cómo funciona tu carrera? Bueno, básicamente desde arreglar guitarra tipo 14 años, 15 años y de ahí en que me quedé más con profesores. Después hice algo de universidad. No terminé, pero hice algo de universidad después de música. Y llegando acá estuve con diferentes bandas de todos los colores y tipos y razas que se pueden imaginar. ¿Qué vas cambiando? Porque eso pasa hasta que te vas encontrando. Claro. Y bueno, después hubo como una pausa grande donde aproveché para escribir y hacer diferentes cosas, no solo con la música sino también con respecto al arte, pinté un par de cuadros. Ah, sos un artista múltiple. Muy fácil ¿no? Sí, 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 me gusta, me gusta. Robertito también. Pinta muy bien. Sí, sí, sí. Es una cualidad que tiene escondida, yo estoy esperando que… Un poquito la voy sacando. Sí, yo estoy esperando que ese anime para pasarlo del lado, de adentro del bar y presentarlo como artista, si, porque pintan los cuadros buenísimos. Sí, sí, la verdad que sí. En algún momento podemos hacer una exposición. Podemos hacer un mix. Sí, exactamente. Música, música, barra y… Por favor, por favor. Seguramente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a partir de TBC, ¿no? Que es tu primer sencillo que sacas, canción, video, que es lo que se está usando ahora, si sacas canción, video. Antes usábamos discos, sacamos un disco completo, 14, 13, 12 canciones, por ahí metías dos hits, hoy en día se está usando una canción y un video, que fue la idea tuya cuando me lo planteaste a mí, me dijiste, Eric, ¿qué podemos hacer con esta canción? ¿Qué video? Y yo te dije, a veces me ocurre esto, digamos, yo le produje el video, entonces, por eso viene esta conversación. A partir de este momento, de este TBC, ¿podemos decir que empiezas tu carrera como solista? ¿Te animás a anticipar esto? Definitivamente, definitivamente sí, porque, bueno, ahora es más accesible, lo que es la música, lo que es la media, lo que es todo, lo que es la, quise decir, media. Perfecto, no, se entiende, esto es el Pagli, esto es el Pagli, no se le comento. Y bueno, siento que ahora es, es tu momento. Es más accesible, estoy más tranquilo, estoy más animado, se han juntado otras cosas que me han impulsado a grabar y empezar a grabar y a filmar, entonces, bueno, aprovecho el momento, y no lo hice antes, porque no me sentía bien, pero bueno, ahora es el momento. Ahora sí, ahora sí. Ahora es el momento. Claro, y cabe destacar, porque tampoco quiero robar y quedarme con todos los créditos, él ya vino con la canción armada, o sea, yo le monté el video, no la música, ¿quién te mezcló, quién fue, a dónde grabaste la música? Porque está espectacular, muy bien grabada, a mí me encantó. Gracias. Y bueno, conocí. No lo dejemos afuera, eso me refiero. Sí, sí, sí. Sí, muy importante, conocí a un chico americano acá, están los estudios ahí en North Hollywood. ¿Cómo se llama? Morgan. Porque yo lo quiero encontrar, yo quiero encontrar a Morgan y decirme sumate a esta patriada que estamos haciendo con lo que nos cuesta, claro, porque Edilan es un centro cultural en español, básicamente, se aceptan otros idiomas, pero la idea es un centro cultural español donde nos ponemos un poquito de cada uno, entonces encontrar personajes nuevos en todo el ámbito, ya sea en producción como artísticos, es la idea, así que yo quiero encontrar a Steve Morgan, te vas a encargar, no te preocupas, no te preocupas, no te preocupas de eso. Bueno, recibir que se sienta bien, a gusto. Creo que no hay más nada que decir, creo que es el momento de ir a ver el video, estamos vacío, vamos a hacer un brindis por TVC, te damos la bienvenida, y espero que lo disfruten mucho. Gracias. Salud. 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 ¿Dónde estabas cuando te buscaba? ¿Dónde estabas cuando te encontré? Y hoy te vi apareces en la nada Y siento que todo vuelve a nacer ¿Dónde estabas cuando te soñaba? ¿Dónde estabas cuando te lloré? ¿Dónde estabas cuando imaginaba? ¿Qué lo nuestro tal vez podría ser? Si siento lo que dije cuando dije ya no me importa nada Si pienso lo que hago cuando lo hago sé que lo quiero hacer Hoy tengo tu carita, tu mirada y tus labios tan cerca Te vuelvo a creer y vuelvo a caber Y te besé Te besé Y el tiempo se detuvo en la ventana Y te besé Y ya no me importó que te alejara Ahora te pienso en todas las mañanas Ahora te veo en cada atardecer Y espero que te alejara Y espero que seas tú la que me llama Que mandes una risa Que mandes una risa en cada text Y espero que te alejara Si siento lo que dije cuando dije ya no me importa nada Si pienso en lo que hago cuando lo hago sé que lo quiero hacer Hoy tengo tu carita, tu mirada y tus labios tan cerca Te vuelvo a creer y vuelvo a caber Y te besé Te besé Y el mundo se escapó por la ventana Y te besé Y te besé Te besé Y ya no me importó que te lastimara Y te besé Te besé Entiendo que te irás por la mañana Y te besé Yo te besé Te besé Yo te besé Te besé Y te besé Te besé Gracias por ver el video